Música Venga, Caro, cuéntanos. Drapart 2023. Pues aquí estamos en la sala pop-up de Drapart, que es el nuevo espacio que nos ha cedido Núñedo y Navarro, donde podéis ver a todos los artistas invitados en esta exposición que durará hasta el 21 de diciembre y que va de muchos artistas internacionales que todos trabajan con objetos de reciclaje. Y después de 27 años, pues nada, estamos aquí liándola. También este año lo que hay es muchos espacios. El martes se inaugura en Artesanía Cataluña. Los seleccionados en convocatoria. Tenemos también el artista del mes en el espacio del Carre Groc. En la sala TES también hay otro artista. En el Base Elements. No sé, hay que mirar el programa en internet porque este año hay muchas, muchas cosas interesantes para ver. Siempre para hablar de sostenibilidad y reciclaje y arte. ¿Y qué te han pedido de Shanghái, no? De Shanghái. ¿Y qué hay allí en Shanghái? En Shanghái hemos montado la exposición de la mano del Instituto Cervantes en la Westburn Fair de Shanghái, que es una de las ferias internacionales más importantes, coincidente con la Bienal de Shanghái en China. Y allí se ha enseñado también una muestra de artistas de Drapart, que expondrán también en la sala de exposiciones en enero del Instituto Cervantes, de la biblioteca del Instituto Cervantes de Shanghái. Y donde yo allí he hecho la séptima positiva vez el montaje de la Superwoman Shiva Viajera, que es una obra que viaja y se construye en cada lugar con los objetos que cede la gente, el carrito de la compra que simboliza el consumismo y la tabla de planchar trasera, que siempre es diferente, este año tenía hasta hombros y que simboliza la parte de la moda y de estar guapa de las mujeres, madres trabajadoras de hoy en día, de la cual tú eres parte. Vale, pues, ¿no se quiere decir algo más? Pues, pues, venir, porque está todo muy interesante y todavía tenéis como un mes para verlo todo. Soy Tania, presidenta del Drapart, una de las fundadoras, y estamos aquí en la Pop-Up Gallery con los artistas invitados del festival. Estamos muy contentos de cómo está yendo hasta ahora. Tenemos ya cuatro espacios abiertos de los siete que serán al final. Este año hemos optado por hacer que el festival se abra paulatinamente. Estará todo abierto del 29 de noviembre hasta el 10 de diciembre estará la ruta completa y después también se volverá a cerrar paulatinamente todo. O sea que realmente cuando más importante es igual hacer la ruta entre el 29 de noviembre y el 10 de diciembre se puede hacer completa, después ya no, y ahora todavía falta una exposición por abrir. Este lugar que nos han cedido está siendo maravilloso porque he recibido muchísimas visitas. Estamos recibiendo entre 250 y 350, a veces hasta 500 y pico de personas al día. Estamos suscitando mucho interés, los artistas están gustando mucho. Y bueno, como llevamos 27 años intentando promover el arte sostenible y crear conciencia respecto a los problemas medioambientales a través del arte, aquí vemos que podemos llegar a muchísima gente y también vemos que ya también la gente lo tiene más claro que antes, ya mucha gente ya sabe lo que está pasando y creo que ahora estamos en un momento donde es más importante igual proponer soluciones y que avisar del problema, porque la problemática creo que ya casi todo el mundo ya la conoce. Ahora hace falta que la gente entienda y que yo creo que este año los artistas se han puesto como de acuerdo para dar ese mensaje de que no existe el bien sin el bien común, tú no vas a estar del todo bien si no estamos todos bien y que estamos de alguna manera todos conectados, que de alguna manera la comunidad es muy importante pensar no solo en uno mismo sino en toda la comunidad, el bien de todos, al final te da el bienestar a ti también y también la sostenibilidad depende de que si tú estás bien con la naturaleza y contigo mismo, también creo que al final todos estaremos mejor si buscamos este bienestar para todos.